La hija de la inmigrante, llegada del Medio Oriente, nacida aquí en Venezuela, en esta tierra caliente, gustaba mucho del baile y su madre se oponía, pues si mía sucediera lo que ella presentía. Pero un día hubo una fiesta, me tocaban seis orquestas y la niña le pidió. Mami, déjame ir a la fiesta, ¿sí? No señor, me dijo, usted no va para esta fiesta. ¿Y por qué? Mami, yo no puedo ir a la fiesta. Porque en esa fiesta, mijita, hay muchos pichos, mi hijita. Por favor, déjame ir a la fiesta. Está bien, mi japonita, váyase para la fiesta. Diviértate, diviértate, diviértate. A las cuatro de la mañana, la niña estaba gozando, y su madre preocupada, aún la estaba esperando. La madre seguía esperando, hasta que se abrió la puerta, pues quería que le contara, cómo le abrí yo en la fiesta. A ver, a ver, mija linda, cuéntame, ¿cómo le fue en la fiesta? Fíjate, mami, me fue divinamente. Cuéntame, cuéntame. Fíjate, bailé paso doble con Vila. Ay, qué bueno. Bailé cumbia con los melodios. Ay, qué bueno. Bailé salsa con Willy Colón. Ay, qué sabrosón. También bailé música hebrea con las vibraciones. Ay, cuántas emociones. Bailé merengue con la gran orquesta. Ay, pero esa fue una tronco de fiesta. Y también bailé merenguetingue con Porfi Jiménez. ¿Cómo? Merenguetingue con Porfi Jiménez. ¿Tú bailaste merenguetingue con Porfi Jiménez? Sí. Tú hiciste una sinvergüenza. Tú hiciste una sinvergüenza, mía mía. ¿Y por qué? Tú me recoges tu corocho y te me vas de la casa. Tú hiciste una sinvergüenza, mía mía. ¿Por qué, mami? Yo te voy a contar por qué tú hiciste una sinvergüenza. Tú no te recuerdas con tus padres que Dios me lo tenga en la gloria. Venía y se echaba los trajitos y llegaba por la madrugada y me decía, y me decía. Merenguetingue aquí para usted. Merenguetingue aquí para usted. Mere que tenga aquí para usted 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 Gracias por ver el video.